...el estilo del director de orquesta más popular de Colombia, Lucho Bermúdez. Yo nací siendo músico, moriré siendo músico y estaré siempre haciendo música porque es lo que más me gusta y lo que más me ha atraído en la vida. Bueno, yo nací en el año 1912 en Carmen de Bolívar. Ahí pasé toda mi niñez. San, San, San Fernando, San, San, San Fernando, es mi fantasía tropical, como el borracho barranchero, lleno de amor. San, San Fernando, es mi fantasía tropical, como el borracho barranchero, lleno de amor. En esta casa transcurrió la infancia de Luis Eduardo Bermúdez Acosta, bajo la crianza y cuidados de doña Concepción Montes, por quien el hoy maestro Lucho siente real admiración. Esa es mi abuela. Ella fue la que me crió a mí. Pero mira cómo se vuelve bien esa foto, ¿no? El hermano mío fue parte de madre, pues. O sea, como dice en el interno, hermano medio. Aquí mi madre se vino de Carmen de Bolívar para Cartagena. Y mi abuelita se fue para Santa Marta y se lo dio. Y mi madre se lo entregó a él. Mi abuelito lo crió. Los pitos de papaya los utilizaba y los hacían los huequitos y le ponían la cosita en la boca para tocar y me sonaba. Era un pitos que sonaba y yo lo hacía sonando. Entonces, cuando ya el tío mío, José María Montes, me facilitó el instrumento, el flautín, y empecé a estudiar en el flautín. Ahí aprendí las primeras notas musicales. Cuando el maestro Lucho Bermúdez ya comienza, pues, a incursionar en la música, ya le encuentra un ambiente de música bastante abonado aquí. Porque es que él pertenece a una de las últimas escuelas de música que hubo acá. Desde las primeras presentaciones las hice yo en el Carmen de Bolívar, con el flautín. Yo tocaba con la banda del señor Montes. La música preferida de la gente de acá en materia, pues, de música popular era el porro. Pero había también una gran influencia de Europa y aquí se tocaba mucho el balse. El pasillo, que es música colombiana, se desarrolló mucho aquí en esa época también. El muchacho Lucho Bermúdez salió del Carmen de Bolívar llevando como único equipaje su amor por la música. Así anduvo por Aracataca, Chiriguaná y Santa Marta, en donde ingresó a la banda militar. De allí se va a Cartagena. Ya en Cartagena, Lucho Bermúdez dirige la orquesta A número 1. Y luego, con el apoyo de José Vicente Mogollón, conforma la orquesta del Caribe, con la que se presenta con éxito en varios sitios de la ciudad, como el Club La Popa, el Club Cartagena y la emisora Fuentes. Bueno, yo empecé a componer ya cuando tenía como un 22, 23 años, más o menos, en Cartagena. Ya en Santa Marta componía algunas cosas, pero sin importancia, no trascendían. Él desde que se levantaba era escribiendo, 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 silbaba y escribía. Claro, uno no sabía lo que estaba escribiendo, sino después que ya le componía, que decía, esto se llama tal, 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 y repartía las partituras y citaba a los músicos para ensayar. La primera canción que yo compuse en Cartagena fue Marbella. Allá compuse Prende la Vela, allá compuse Las Mujeres de San Diego. Porque muchas canciones. Una mañana, como veo costumbre, subí un suyo y me saludó con el mismo cariño de siempre. Ah, muchacho, cuéntame, ¿cómo estás? ¿En qué andas ahora? ¿Estás escribiendo alguna cosa? Y entonces me dijo, pues ayer compuse un mapalé que salió con mucho grío. Ahí está caliente, sacado del horno, pero todavía no tiene letra. Y le dije yo, pues mira, de pronto, la letra podría o debería ser para contar o cantar. Algo, un espectáculo maravilloso que vi anoche, allí a la orilla del mar, una de las cumbias más extraordinarias. Se desarrollaba bajo un cielo cuajado de estrellas, mientras el viento batía, remolinaba las folleras de las bailadoras, que, como toca, en un círculo avanzaban, llevando en lo alto las candelas, como si fueran portadoras de la vida. Y los hombres, haciendo lo que toda la vida hemos hecho, morisquetas y carantoñas alrededor de las mujeres. Pues cuando yo dije todo esto, mucho me dijo, pues inténtalo, escríbelo. Yo me quedé cuidando que los acentos tuvieran un efecto casi de percusión. Y lo otro, que el estribillo marcara el movimiento circular interminable de la cumbia. Prende la vela, que la cumbiamba pide candela. Lucho Dernillo llegó a Barronquilla en el 38 con la Orquesta del Caribe. Cuando nosotros estábamos en el Club Río Mar con la Emisión Atlántico de Jazz Band, nosotros no tocábamos música costeña, pues lo que es mapalé, porro y esas cosas. Y Lucho no tocaba sino eso exclusivamente. Cuando Lucho llegó con su orquesta tocando esas cosas, la gente se volvió loca. Y Lucho Bermúdez tuvo un gran mérito al vestir de frac a la música costeña. Entonces ya se generalizó en toda la República. En 1943 viaja a Bogotá con su orquesta del Caribe a inaugurar el Club Metropolitan. Ya se había casado con Leda Montes, de quien se separó luego. Con ella tuvo a su hijo Luchín. Nosotros hicimos una gran amistad y el 31 de marzo del 45 estábamos en una pieza que él quiso componer. Ahí nació el primero añoranza de que yo le hice letra. Y ese mismo día, el 31 de marzo, compuso una pieza, una gaita, que al final, viendo que el bolero sonaba bastante bueno, dijo que lo rotulara con mi nombre. En Bogotá se escuchaban pasillos y valses, pero cuando el maestro se presenta en el Hotel Granada... Pues el Granada era en ese tiempo realmente un centro de gran animación. Lucho Bermúdez le subió la temperatura a Bogotá con la introducción de la música costeña al altiplano. En este tiempo conoce a Matilde Díaz, quien se convirtió en la mejor y quizás irreemplazable intérprete de sus canciones, y en su mujer por varios años. ¡Baila mi son! ¡Es alegría del corazón! ¡Llena María! ¡Baila mi son! ¡Es alegría del corazón! ¡Ay, jajaja! De esta unión, nace Gloria María. Y mi mamá me contaba, cuando ella estaba jovencita, que conoce a mi papi y que le hicieron su examen, porque él le hizo su examen, pues haciéndole acampar a varios ritmos. Fueron varias niñas, no sé quiénes más fueron, y ella pasó el examen divinamente, o sea, no sé, es como un don o algo que Dios le ha dado a ella, y que ella se siente feliz, pues porque ella no tiene un lugar específico en decir que soy caleña o antioqueña, porque todos los ritmos los canta maravillosamente. Gloria María heredó el talento de sus padres. Gracias, mi madre, por tu vientre, por tu sangre, gracias, padre, por mi nombre, por mi madre, gracias. Gracias por ser nuestro, gracias por ser nuestro, gracias por ser nuestro, gracias por ser nuestro, gracias les doy, porque pude nacer. Gracias por ser nuestro, gracias.